Jaja, eso es lo que hice, puto. Ah, está bueno, hermano. Es que debíamos hacer, matarlo. ¿Qué hace ese mono? Es un mono. Ah, dije que era largo. Dije que era largo, hermano. No, tú eres ese. Tú eres ese. ¡No, largo! ¡Ay, no, ma! ¡Se pasa! ¡Vale! ¡Ay, no manches! ¿Qué pasó? ¿Qué manché? ¡Ya me manché de caca! ¡Este quedó manché de caca! ¡Ay, qué rico, güey! ¡Ay, no, ma! ¡Eres bien asqueroso, güey! Ah, bueno. Está bien, yo corro mejor. Oye, ¿me puedes limpiar esta caca? No. No, gracias. No, gracias. Ay, bueno, está bien. No importa. Además, ¿le puedes llamar al bombero? Sí. Ajá, gracias. Hola. ¿Qué? Toda más, aparte. Sí. No, no me importa su... Sí. Sí. ¿En tus carreras? Sí. Entonces... Tienes que ir a las carreras de Bad Bunny. ¿No te creas? ¿No te creas de Bad Bunny? No, ese Bad Bunny, no sé, creo que habla cul... culero. No seas mamón, culero. Hasta la vista, hijo Mochito. Ay, ¿ahora? Ay, no me vale su pinche Bad Bunny. Ah, ya vino la... Sí, vamos a ponernos las armas. Los vamos a secuestrar. Vámonos, vámonos, vámonos. Tintín. Ay, ¿qué se va a hacer? No te he idea. No te he idea.